Música 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 Seguimos un acto de amor Quiero saber qué nos pasó Y yo me he amado con las puertas de mi corazón Estarón en el mismo poder por el loquil de la vida Mamá tenemos que hacer una historia Llegaría a la infinidad Que me he amado con las puertas de mi corazón Quiero saber qué me he amado Y nada me guarde de ti Cuando yo no miiento country Lo que yo no me he amado con la vida Me dejaré otra vez a pagar Que era parado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!